Y a su nombre ¿Cuántos están listos para recibir? ¿Cuántos fueron edificados en la escuela de mentoría? Denle un aplauso a Dios por lo que Dios está haciendo en esta casa Si se lo va a dar, déselo fuerte por la visión Por la mentoría, por la visión de esta casa Que está siendo funcional Para que su vida sea completamente edificada Yo quiero enseñar esta noche Dios me habló, me desperté de madrugada Tenía otra palabra en mi corazón Un rema que Dios me dio en cap Pero es una palabra apostólica y profética de domingo Donde ministramos la unción Iba a ser una locura, no me iba a alcanzar Es que era el tiempo de ministrarla hoy Pero sabía que el Espíritu Santo algo Siempre estoy a la expectativa de ver que el Espíritu Santo de Dios Quiere se ministrar al pueblo Y estamos hablando de dones, ¿verdad? En estos días, ¿sí o no? Estamos hablando de dones, de frutos ¿Cuántos han sido edificados? Una de las cosas que siempre me encuentro Cuando entrevistamos a las personas Que determinan por la gracia de Dios Sienten y están conectados con este ministerio Y sienten ser parte de la gran familia De casa de mi padre Una de las cosas que siempre celebro Es que la gente aunque llegue por primera vez Siempre se siente en casa ¿Cuántos se han sentido en casa De la primera vez que llegaron? Ah, claro y a su nombre Y eso es importante de que Porque la Escritura dice Que nosotros somos la familia de la fe Tenemos diferentes nombres Pero el mismo apellido ¿Cuál es nuestro apellido? Cristo Y a su nombre Diga conmigo familia no pelea con familia Literal Somos familia así que familia No pelea con familia Una de las cosas que siempre he celebrado Es que la gente se siente en casa Pero una de las cosas Que siempre me ha preocupado Literalmente A algunos de los líderes Que tenemos en un momento dado Y muchos de los servidores que tenemos En un momento dado me expresaron De que llegar a casa de mi padre Ha representado para ellos Un crecimiento en el conocimiento De la palabra Y a su nombre Gente que tenía años en la fe Y no sabía Biblia Dios mío ¿Qué te predicaba en esa iglesia? No me responda Y a su nombre Entonces el conocimiento De las escrituras Es lo que hace la diferencia Y yo me desperté A las seis de la mañana Me dormí muy cansada No pude orar en la noche Vengo a millón Y estaba cansada Pero le dije Señor despiértame A las seis de la mañana Tú me tienes que despertar Porque si el negro me despierta Me vuelvo a dormir Pero si tú me despiertas Yo me levanto Le hago más caso Al espíritu de Dios Que al negro Y a su nombre Y me desperté Me despertó Dios Literalmente Usó a Abigail Que quería un pasaje Ya se me quieren plata Para irse para la escuela Y me despertó el Señor Y me quitó el sueño Una cosa que Dios te despierte Y otra cosa que tú sientes Que el sueño te lo quitan así Ya es Dios llamándote Entonces me desperté Y me fui a orar Salí de la oración Como a las ocho y veintidós De la mañana Me metí como a las seis y cuarenta Seis y media por ahí Y cuando me desperté Cuando me paré de la oración El Espíritu Santo de Dios Me llevó al libro de proverbios Y comencé a leer Y estoy estudiando Básicamente Yo tengo Como siete cuadernos Ya ir Diga conmigo Siete cuadernos Siete cuadernos En un cuaderno escribo Lo profético En el otro cuaderno Escribo de liderazgo En el otro cuaderno Escribo Este Los sueños Las visiones En el otro cuaderno Escribo la visión En el otro cuaderno Escribo las profecías En el otro cuaderno Tengo como siete cuadernos Y en cada uno Escribo diferentes cosas Las enseñanzas Cuando Dios me habla Las palabras que me impactan Los estudios que hago Tengo diferentes cuadernos Y abrí un cuaderno hoy Para escribir Solo acerca del liderazgo Y de sabiduría Lo inauguré hoy Cuando yo me muera Vamos a regalar Todos mis cuadernos Yo tengo cuadernos Desde 2008, 2009 En mi casa Literal Y un día los voy a traer Para que ustedes puedan leer Algunas de las cosas Que yo creí en el 2008 Y que yo estoy viendo hoy Cuando Dios hable Hay que escribir ¿La agarraste? Cuando Dios habla Hay que escribir Y en todo lo que yo meditaba Tenía una cita Hoy con una persona especial Iba a dar una consejería Y el Espíritu me habló Y me dijo Que En todo el panorama Que estaba leyendo El libro de Proverbios Me dijo Que La iglesia Tiene que valorar Las enseñanzas De Dios Wow Así me sopló El Espíritu Me dijo Las enseñanzas De Dios Las enseñanzas De Dios Como así Señor El título De este mensaje Es Las enseñanzas De Dios Mucha gente Enseña Muchas cosas Y mucha gente Aprende De muchos maestros Pero te tengo Noticia Lo único Que da Resultado Permanente Es seguir Las enseñanzas De Dios Muchos Crecimos Haciendo Lo que nos enseñó Nuestra mamá Aunque estuviera mal Mi mamá Me dijo Que el que te pega Pégale A su nombre Y si no puede Con la mano Busca un palo Y rompele la cabeza Que después yo voy Y me siento Si o no No me digas tu mamá Y aunque era evangélica No me estés mirando Con cara de evangélico Que tu mamá Era así Estaba endemoniada Si Y si no puede Con el palo Muérdelo O busca una piedra Y rompele la cabeza Después que venga Su mamá Tú no conoces Al colones Bueno así Si Malas Regulares Si tu marido Te quema Quémalo para atrás Que te pasa Si te pega Puñaléalo No hay mamá Que estaban endemoniadas Tú sabes La tuya era una Y esa Y esa conducta De ira Yo conversaba Mi mamá Que en paz descanse Era una mujer Muy luchadora Y muy valiente Pero yo conversaba Con Esther Que es mi hermana En estos días Y hablábamos De que Ese espíritu De así De alteración Yo tenía un espíritu De alteración A mí todo me alteraba Y gritaba mucho También Y eso lo aprendí En casa Mi mamá Todo lo hacía Gritando Cualquier parecido Sí Claro La tuya también Todo Ella quería el vaso ¡Ey! ¡Recuerda el puh! ¡Pu! ¡Pu! Porque no era Dije Dije Hija mía Mi corazón Bello Recuerda el vaso Hija de tu ¡Pu! ¡Recuerda el puh! O si tú Te estabas demorando Te estabas demorando En la puh tienda Trae mi puh arroz ¿Quién se puso Mi puh zapato? ¿Dónde está mi plato? Así Todo será Pu, pu, puh Y la mayoría de nosotros Aprendimos a decir Un montón de palabras sucias No me mire con tu cara Evangelico Que teníamos la boca Bien sucia Hablábamos 50 palabras Y 49.5 Eran sucias Tuve escuchado Los peladitos hoy Dos años Ya, ya Ari Dos años tiene No me digas nada Bella Bonita Yo digo Sal de ella ¿Cuántos son? Dos años tiene Y tú le ves el feeling La cosa No me digas nada Once, doce años No sabes ni la vas a el panty Y tú lo ves Con una conducta Con una expresión Pero ¿Por qué? Simple El poder de una enseñanza La cogiste El poder De una enseñanza Una enseñanza Una cosa que tú aprendas Y es más La enseñanza es más Poderosa Cuando se ve Que cuando se escucha O sea Nosotros No escuchamos A nuestros padres Enseñándonos muchas cosas Pero si lo vimos Enseñándonos muchas cosas Y más Fuimos arrastrados Por lo que el padre Hizo Que por lo que el padre dijo El poder De una enseñanza Visual La gente Es arrastrada Más por lo que tú Haces Que por lo que tú dices Por eso tú tienes Que cuidarte De lo que De lo que dices De lo que haces Perdón Diga conmigo Las enseñanzas De Dios O sea yo meditaba En el éxito De 23 años De ministerio Y créanlo Llama Vine a enseñarte Esta noche Porque vine a bendecir Vine a sensibilizar Tu corazón Y tu entendimiento Para que comprendas La necesidad De abrazar Las enseñanzas De Dios Y a su nombre Cuando están determinados Cuántos saben Que cada vez Que han hecho Como Dios Les ha enseñado Han tenido victoria Literal Es que el que te llama No te engaña Si Dios te está guiando Te va a salir bien Porque Dios No miente Y Dios no pierde Y Dios es sabio Pero vamos a la palabra De Dios Para traer fundamento Vine a enseñar hoy Dios me habló Y me dijo Que las enseñanzas Y fue Fue tan sublime El Espíritu de Dios Me habló Y me decía Que la iglesia Quiere que le vaya bien Pero no sigue Mis enseñanzas Me está entendiendo Las enseñanzas De Dios Mira lo que dice Proverbios Vamos a arrancar Con esto Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 Verso 1 Mira esto Así me habló Dios Esta mañana Leía el capítulo 1 Leía el capítulo 2 El capítulo 3 El capítulo 4 Creo que me quedé En el capítulo 5 Mientras estaba estudiando Todo acerca de la sabiduría Y me dijo Hija mía Así me habló Ahí fue que me dio Esta palabra Me dijo Hija mía Hija mía Hija mía Hay algún hijo de Dios aquí Hay algún hijo de Dios aquí Te dice el Señor Esta noche Hija mía Hijo mío Te está hablando Dios Ahora sabes Hijo mío Hija mía Por favor No te olvides De mis enseñanzas Más bien Guarda en tu corazón Mis mandamientos Sigue leyendo Porque prolongarán Tu vida Muchos años Y te Y te traerán Prosperidad Alguien quiere leerlo Otra vez Verso 1 Rápido Hija mía Hijo mío No te olvides Es el constante Trabajo del Espíritu De Dios Porque somos Tendencia A olvidar Y la tentación De olvidar Es la tentación De fracasar Porque no puedes Caminar En lo que no Recuerdas Por eso Dios Siempre viene Para enseñarte Una y otra Vez Las mismas Cosas Siempre Te está Trayendo a memoria Lo que aprendiste Y a su nombre Porque si Haces esto Si no te olvidas De mis enseñanzas Si las guardas En tu corazón Si guardas En tu corazón Mis mandamientos Verso 2 Prolongarán Tu vida Muchos años Tú sabes Porque hay gente Que está muerta Hoy Porque Porque no guardaron Sus enseñanzas Tú sabes Que hay gente Hay más gente En el mundo Que sabe Biblia Que hay gente En la iglesia Que sabe Biblia Tú sabes Cuánta gente Está en el mundo Hoy que sabe Más Biblia Que tú Pero porque Están en el mundo Porque Porque olvidaron Las enseñanzas O porque No aprendieron Lo que se le enseñó Porque desde donde Yo vengo Lo que bien se aprende Nunca se olvida Le vas a dar el aplauso A Dios esta noche Le vas a dar el aplauso A Dios esta noche Le vas a dar el aplauso A Dios esta noche Lo que bien se aprende Ya Tú te puedes Tambalear A Chay El diablo Te puede tentar Pero cuando tú Sabes lo que está escrito Lo que bien se aprende Aunque tu barca Se tambalee No se va a caer Porque nunca Se olvida Lo que bien se aprende Por eso Muchos de ustedes Que estuvieron apartados Regresaron Fácil ¿Por qué? Porque volvieron A recordar La enseñanza Por eso Estás aquí No soltaste Tu matrimonio Porque volviste A recordar La enseñanza Cerca del matrimonio Y a su nombre Otro principio También aquí dice En el Salmo 32 Mira esto Esperen un momentito Quiero decir algo aquí En base a este versículo Que acabo de leer Y escriba esto Las enseñanzas de Dios Prosperarán tu vida Y sus mandamientos Protegerán tu corazón ¿Te escuchaste? Lo dice el verso 2 Prolongarán tu vida Sus enseñanzas Te van a dar larga vida Tú las enseñanzas de Dios Te van a prosperar En todas las cosas Y también tu cuerpo Tendrá salud Y también tu alma Tendrá salud El proverbista Está coincidiendo Con el apóstol Pablo Con el apóstol Juan Tercera de Juan 2 Amado Deseo que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Conéctate conmigo Esta noche Salud Así como prospera Tu alma ¿Cómo logro eso? Guardando Sus enseñanzas Y a su nombre Diga conmigo Las enseñanzas de Dios Te lo repito Las enseñanzas de Dios Van a prosperar Tu vida Y sus mandamientos Van a proteger Tu corazón Si tú guardas Si tú guardas Sus enseñanzas Tu vida va a prosperar Y si tú guardas Sus mandamientos Tu corazón Será preservado La agarrate Y a su nombre Vamos a ver Otro principio Salmo 32 8 Rapidito Ok Diga conmigo El Señor dice El salmista David está hablando Estas palabras El Señor dice Yo te instruiré En otras palabras Yo te enseñaré Diga conmigo Dios me va a enseñar Yo te mostraré El camino Que debes No coja batalla Deja que Dios Te guíe Dile que te quedó Ten paciencia Esto es poco a poco Vamos, vamos, vamos Dice el Señor Yo te voy a instruir ¿Dónde está la soltera? Levanta la mano Levanta la mano Señora soltera No te buscando El primer chumero Que se te para al lado Con espíritu evangélico Para eso Deja que Dios Te instruya Deja que Dios Te guíe Deja que Dios Te lo muestre Deja que Dios Te lo revele No escoja por ti Te ataque equivocado Varias veces Y no necesito Que te equivoques Otra vez Suficiente pedra Contra la pared Que te ha dado Cogiste un anelino Para tus hijos Yo te instruiré Yo te enseñaré Yo te instruiré Yo te mostraré Con quien te vas A casar Dice Dios Alguien debió Una soltera Debo gritar Amén Dios mío Oye Ella hubiera estado Corriendo Yo a sembrar Una ofrenda Te vas a casar Con un hombre De Dios Dios te va a instruir Dios te va a guiar Profetizo Matrimonio Para la soltera Se abre El portal En el nombre De Jesús El tiempo De estar sola Se terminó Has estado Caminando En fidelidad Esta es una palabra Para las mujeres Solteras Has estado Caminando En fidelidad Yo te voy A mostrar El hombre De tus sueños Te vas A casar Antes que termine El 2024 Te vas A casar Con el hombre Que has estado Esperando Y deseando Ey tu rey Ya viene Alguna Rebeca Y aquí esta noche Profetizo Que tu Isaac Viene Tu Isaac Viene Se me fue la batería Tu Isaac Viene Tu Isaac Viene Escúchame ahora Tú sabes Por qué Tu vida Fue un desastre Tú sabes Por qué Tu relación Del pasado O tus relaciones No me levanta la mano Cinco maridos Han tenido Y el que tuviste Tampoco fue tuyo Si No me respondas Espérate No me respondas Pero una de las razones Por la que alguna mujer Le ha ido mal En las relaciones Quiero que me escuche Que se puso serio esto Algunas de las razones Por la que alguna mujer Le ha ido muy mal En relaciones Es por el adulterio Escucha Cuando No me respondas Cuando tú En el pasado Te metiste En varias relaciones Ajenas Escucha Hay portales Que hay que cerrar No me respondas Pero tú sabes Que andaste Con varios maridos Ajeno Me está entendiendo Y el mundo espiritual Todo lo registra Lo que se siembra Se cosecha Cuando tú dejas A alguien llorando Tú vas a hacer La próxima Ahora ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios Cuando te redime Te cae la sangre Y te cae la gracia De Dios Dios trae restauración Pero ahora Escucha Que era la que le hiciste Mucho daño Y le fregaste Su matrimonio Llámala Y en el nombre Del Señor Dile En el nombre Del Señor Dios habló A mi corazón Y me restauró Tú no estás lista Para escucharme Yo te quiero pedir A la que sea Yo sé que han pasado Cinco, diez años Pero no importa Yo necesito Limpiar mi récord Yo necesito Que tú me perdones Porque yo era Una vil ignorante Pero ahora Tengo una enseñanza Del Señor Que me ha guiado A hacer lo correcto No te gustó esa Por eso es así Auch Sigo paro Me voy Varias de ustedes Tienen arregladas Varias cuentas Por ahí En el pasado Tú sabes Que va a pasar Que Dios te va a obligar Porque la va a traer A la misma iglesia Donde tú vienes Se me fueron Apago la luz Me voy La va a traer Al mismo culto Y tú vas a decir Y esa viene A congregarse aquí Yo me voy A ir de esta iglesia No tú no te vas Para ningún lado Tú la vas a frente La vas a confrontar La vas a abrazar Porque Dios Te la puso enfrente Y le vas a pedir perdón Y le vas a decir Aquí es borrón Y cuenta nueva Yo te perdono Y tú me perdonas En esta casa Somos hermanas Y a las dos Apláudele Nos cayó La sangre de Cristo No somos rivales Somos Apláudele Somos hermanas Apláudele Eso fue un comercial Eso fue un comercial Un comercial Un comercial Un comercial De Cable & Wiley Y a su nombre Cierra La puerta Que te hace fallar Y no la dejes abierta Cierra La puerta A tu debilidad Dile a la que te queda Al lado Cierra varias puertas Díselo No solamente La tiene que cerrar Tiene que ponerle Bloque Y repellala Dios mío Bloque Repellala Y te rompe Ola de Acapulco Calle 4 Y bota la llave Y más nunca Dele un aplauso A Dios Esta noche Y a su nombre Diga conmigo Las enseñanzas De Dios Hay dos clases De hombres Puede ser Uno puede ser Isaac Y el otro Puede ser Un naval La primera razón Es la que te mencioné Y la segunda razón Es porque te metiste Con el hombre equivocado Hay hombres Que son narcisistas Pero nunca Te lo van a mostrar O tú te quieres Comer un pastel Tú te muestras dulce Y agradable Pero tienes al diablo adentro Y ya cuando estabas Bien metida adentro Te diste cuenta Lo que el hombre siempre fue No que el cambió El siempre fue así Pero no tuvo la oportunidad De revelarte el corazón Y a su nombre Es importante Que a partir de ahora No solamente tú te dejes Llevar por los sentimientos En una relación Sino que tú investigues Quién es la persona Investiga Investiga Mínimamente averigua Varias cosas Si vas a dormir con él ¿Tú crees que tú no tienes Derecho a saber Varias cosas Que él no te va a decir Tú tienes cuatro hijos Tú te quieres casar conmigo Está bien Tus cuatro hijos no son problemas Porque yo tengo que averiguar De esos cuatro hijos Parece que tú eres un mal papá Sí Primero Porque si tú tienes cuatro hijos Tú no lo mantienes Tú vas a mantener Que tú vas a tener conmigo Ay, ay ¿Qué más? ¿Cómo tú quedaste ahí? No, mi niño Sigo, paro, me voy Sí Conmigo tú vas a ser edificado Porque yo te doy Enseñanza práctica Y a su nombre No te metas con un zángano Enseñanza práctica Si te metes con un mundano Satanás va a ser tu suegro Porque el hijo del diablo Su papá es Satanás O sea, tu suegro va a ser Satanás Tú escuchaste eso Ni que él no es mundano Ni cristiano Él es tranquilo Esos son peores Los tranquilos son los peores Seguimos acá Yo te instruiré Yo te mostraré el camino Por el que debes seguir Y te daré consejos Y velaré por ti Mira lo que hace Dios Te voy a instruir Te voy a mostrar el camino Te voy a dar consejos ¿Cuántos saben que Dios No da consejos? Porque hay algo Que son mandamientos de Dios Y otras cosas son Los consejos de Dios Y otras cosas son Las enseñanzas de Dios ¿Me está entendiendo? Las enseñanzas Tú puedes determinar Aplicarlas o no aplicarlas Los consejos Tú puedes determinar Tomarlo o no tomarlo Los mandamientos Tú puedes determinar Obedecerlo o no obedecerlo Porque todos tenemos ¿Qué cosa? Libre al vendrío Por eso hay gente Que determina honrar Y amar a Dios Y hay gente que no Porque todos tenemos Libre al vendrío Hay otro principio aquí Voy rápido Encamíname Vamos a ver el Salmo 25 El Salmo 25 Rapidito Verso 5 Salmo 25 Verso 5 Encamíname en tu verdad Enséñame Otra vez David está diciendo Enséñame Los Salmos Hablan de una De la relación emocional Que David tenía Con el Señor Y en esa relación Él expresaba Muchas oraciones En su Salmo Escribía muchas oraciones Y esta es una de ellas Enséñame Que cosas Te estoy hablando Biblia esta noche Enséñame Que cosas Tuve que Tu verdad Me entiende Y a veces No estamos listos Mi niña Para escuchar la verdad Me entiende Queremos un predicador Que nos diga Lo que queremos oír Queremos un amigo Que nos diga Lo que queremos oír Lo que no hace sentir bien Pero no No, no, no La verdad de Dios En tu garganta Es vinagre Pero en tu estómago Es miel Se me fueron La verdad de Dios En tu garganta Es vinagre Pero en tu estómago Es miel Porque no estamos dispuestos Me está entendiendo A quebrarnos Por esa verdad Porque Por los argumentos Que tenemos Yo creo así Yo soy así Mi mamá me enseñó así Mi primo me enseñó así Así, 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 así Si no, desecha La enseñanza del hombre Y toma la enseñanza De Dios Y a su nombre Iglesia Enséñame Le está demandando David Enséñame Enséñame Tú eres mi Dios Y Salvador En ti pongo Mi esperanza ¿Cuándo? Todo el día Cuando tú caminas En las enseñanzas de Dios Vas a tener guianza espiritual Todo el día Levántate buscando Que Dios te guíe Deja de estar corriendo Con el afán Espíritu de Marta Afuera Sal de ellos Ahora Deja el afán Deja la ansiedad Confía en el Señor De todo tu corazón Pregúntale Y Él te va a responder Pero a veces Como estamos tan apurados A hacer las cosas Y Dios está demorando Según tú En responder Tú haces lo que te da la gana Y cuando te sale mal Le echa la culpa al diablo Mentira Dile al que te queda al lado Espera en Dios Otro principio rapidito No Ya El segundo Verso central Hay muchas enseñanzas Muchas Muchas enseñanzas En la escritura Yo quiero afirmar Algo que Pablo le dijo A los filipenses Filipenses 4.9 Estoy enseñando Esta noche Filipenses 4.9 Pongan En práctica Mira lo que dice Pablo A los filipenses Pongan en práctica Lo que de mí Vamos a analizar Este texto Mira Sonia Mira Yair Pongan en qué En práctica Aquí está el primer principio No sean oidores Que olvidan Por eso a la iglesia Hay que escribir Porque yo he visto No solo ustedes Me han contado Y muchos me testifican Pero yo he visto El cambio en su vida Muchos de ustedes Llegaron aquí Ese una guaracha Xero Cierto y falso Alguien que grite Amén Ese era yo Dilo sinceramente Ese era yo Perdía Más perdía Que el diablo Pero Pero qué pasa Han comenzado A poner en práctica Lo que de mí Han aprendido Y qué ha pasado Qué les ha dado eso Resultado Pongan en práctica Lo que de mí Han aprendido Número uno Número dos Lo que de mí Dijo Pablo a los filipenses Y le dice Queileu A casa de mi padre Lo que de mí Han recibido Hay cosas Que de mí Han aprendido Y hay cosas Que de mí Han recibido Porque se las he impartido Hay cosas Que ustedes Hacen como yo Solo porque yo Les impuse las manos Muchos de ustedes Tienen mejores relaciones De matrimonio Porque yo impuse Un día las manos Sobre tu matrimonio No te enseñé Con palabras Te impartí Con espíritu Porque uno No solo enseña Lo que sabe Uno imparte Lo que es Por eso Cuando una pastoral Está Pata para arriba Que hay muchas cosas Negativas que están Pasando detrás La gente no sabe Porque la condición De la iglesia Comienza a verse De forma diferente Y nadie sabe Porque y este adulterio Y otro adulterio Y otro adulterio Y por acá Y la iglesia entera Está volteada arriba Se metió el diablo Porque adulterio No al final Te das cuenta Que la cabeza Estaba en adulterio Y como tú no imparte Solo lo que tú sabes Sino lo que tú eres Tú ministra eso Y se crea Un espíritu En la atmósfera Que comienza a atacar A todo el que está débil Y le cae En la tentación Del diablo Por eso se enseña Con el ejemplo Tú no puedes liderizar Si tú no das testimonio Pablo dijo De lo que de mí Han aprendido Pablo le dijo A Timoteo también Imítame a mí Wow Porque yo Imito a Jesús Cuando tú encuentras Una persona Que es digna De imitar Encontraste Algo de valor Tú escuchaste eso Cuando tú encuentras Una persona Que su vida completa Su ministerio Su familia Su personalidad Su vida en Dios Su economía Todo lo que es Esa persona Es digno de imitar Y tú estás cerca De esa persona Tienes un privilegio Grande Porque hoy por hoy Tenemos muy poco Referente Alguien que podemos decir Yo quiero ser como ella Cuando yo sea grande Yo quiero ser como él Porque a veces Tú no estás cerca Del pastor O cerca de la pastora O cerca del hombre de Dios Pero a distancia También se aprende Porque yo estuve 18 años en una iglesia Y a mí jamás Me invitaron a la casa De la pastora Nunca fui a un cumpleaños Y jamás estuve En su discipulado Nunca le cargó Una cartera 18 años Pero ella dijo Un día en una reunión Que ella tenía 14 años en ese ministerio Y que la única persona Que la hacía sentir Que 14 años En ese ministerio Habían valido la pena Era Kay Lewis Si le va a aplaudir Al Señor En gratitud Apláudale de verdad Y yo era Muchachita Su cancamán Su grupo élite Eran puras cancamanes Yo sentía Que no podía Ni aparrarle Las sandalias A ninguna de ellas Pero a la distancia Se aprende El que quiera aprender Aprende del eco Aprende de cerca Aprende en el pasillo Aprende en la calle Aprende en el almacén ¿Me está entendiendo? Aprende el que quiera aprender ¿Dónde están los que quieren aprender? ¿Dónde están? El problema es Cuando la gente No quiere aprender Y para poder aprender Lo primero que tiene que hacer Es tener un espíritu enseñable Espérate Espíritu enseñable Hay gente que no va a crecer Porque no es enseñable Ellos todos lo saben Pero no aplican nada De lo que saben Todos lo critican Pero no dan testimonio De nada Enseñan Pero no tienen fruto De lo que enseñan Así No se puede Mira lo que dice Pablo Ester De lo que de mí Han aprendido Uno Número dos De lo que de mí Han recibido Número tres De lo que de mí Han oído O sea Habían varias formas De aprender De este hombre de Dios Y lo que han visto En mí Hay cosas Que yo les he dicho Pero hay cosas Que ustedes han visto En mí Y yo no se las digo Pero como la ven Lo aprenden Lo que han aprendido Y recibido Oído Y visto Aprendido Recibido Oído Y visto Y cuando ustedes Hagan eso Y el Dios De paz Yair Y yo sé Que Dios tiene Planes muy grandes Para con ustedes Tú quieres tener Un matrimonio de éxito Aprende de mí Y le va a ir bien ¿Me está entendiendo? El matrimonio Sustenta el amor Y no al revés El amor No sustenta el matrimonio Porque aunque el amor Es una convicción Se mezcla con pasión Y se comienza a sentir Y a veces yo siento Que quiero a la persona Y a veces en el proceso Ya yo no siento Que te quiero Y el enemigo no vende Yo recuerdo que de dos Casi del número dos Al número cinco De mi matrimonio Yo me pasé casi dos años Y medio hablando de divorcio Cualquiera estupidez Cualquiera estupidez No vino No me contestó Me dejó en visto Lo que sea Te vas a ir de mi casa Quiero el divorcio Sí porque los evangélicos Nos enseñaron a usar Esa palabra Y una cosa Es llamar al diablo Y otra cosa Es verlo llegar Boom ¿La acogiste? Deja de estar llamando Al diablo Porque cuando llegue Tú no lo vas a aguantar Y yo llamaba al diablo Llamaba al diablo Llamaba al diablo Y el diablo llegó un día Y mi esposo me dijo La próxima vez Con una cara de evangélico Pentecostal La próxima vez Que tú me digas eso Lo vamos a hacer Ahora pregúntame Si yo lo volví a decir No nada Es que nunca quise nada Pero a veces las mujeres Somos tan estúpidas Que estamos hablando Bobería Estás enojada Y dice lo que no debes decir Con tu bocota Cállate Si no vas a hablar Sabiduría Cállate la boca Y no digas Lo que no vas a cumplir Aplaudes que Dios Te está hablando mujer Si claro Porque al traer Esa declaración De divorcio Un conflicto Divorcio Una pelea Divorcio Porque las zapatillas Porque la quincena Porque los bloques Porque la casa Porque la escalera De cualquier estupidez Estamos hablando de divorcio No funciona así Eso daña ¿Me está entendiendo? Y el poder de las palabras ¿Me está entendiendo? El poder de las palabras Lo que tú dices Tú te atas Con el dicho de tu boca Por eso la Biblia dice Habla bendición Y no maldición Habla vida Habla salud Habla avance Habla, habla, habla El poder de la bendita palabra Tú mismo eres tu propio maestro Tú mismo y tú misma Eres tu propio maestro Y vas a comer De lo que declaras Recibido, oído Y han visto de mí Yo tengo 17 años De matrimonio 23 años De servir a Dios Oído Enseño palabras Ministro palabras Pastoreo de la iglesia Han recibido de mí Les imparto Les he impuesto la mano A la mayoría de ustedes Declarando liberación Trayendo sanidad Me lo encuentro Por todos lados Siempre Algunos de ustedes Me escriben Y les digo ¿Cuán por aquí? ¿Cuál por acá? Haz esto Algunos le dan Buenísimos consejos Y han hecho lo que le da La gana Y después el desastre El desastre Después vienen llorando Eh pastora Pero si te dije Que no hicieras eso Te dije Que no hicieras eso Te dije Tenemos que ser Este enseñable ¿Por qué? Porque a veces Vamos a cometer errores Que no son reversibles ¿Me están escuchando? A veces vamos a cometer Errores Que no son reversibles Y nos vamos a arrepentir De cosas Este Que debimos hacer De forma diferente Ya te enseñé Voy a repetir Algunos principios acá Uno Lo que bien se aprende Nunca se olvida ¿Está clarito con eso? Lo que bien se aprende Nunca se olvida ¿Cuántos saben nadar aquí? Nadar Levanta su mano Los que saben nadar Yo cuando tenía Como 10 años Mi tía vino de Panamá Ya tenía como 14 o 15 años Y fuimos a la playa Con mi papá Y ella no se quería tirar Porque dice que se le había olvidado Nadar Yo me echa a reír Nunca se me ha olvidado eso Aunque yo era muy pequeña Porque me sorprendió Ver a alguien Que se le había olvidado Nadar A nadie se le olvida nadar Inclusive ¿Cuántos saben manejar bicicleta? Y algunas de nosotros Tenemos muchos años Que no manejamos bicicleta Pero tú te montas En una hora Tú de repente Ahí el pedal Pero no se te puede olvidar Porque lo que bien se aprende Nunca se olvida ¿Cuántos saben patinar? Con el patín de De tres ruedas Levanten la mano Que saben patinar Me acuerdo cuando estaba La central allá Si algo me regalaban siempre En Navidad Era un patín No había pamana Pero el patín Tenía que estar ahí Cuatro par de patines Para mis hermanos Y nos íbamos En la central De la exas Hasta Ávila Toda esa reta Que estaba lisa O la Bolívar También Cuando era lisa Patinamos de calle 16 Hasta calle 1 Yo patinaba para atrás Bueno Eso sí creo que se me olvidó Pero me encanta Patinar Así que puede ser Que por ahí me compré Este otro patine Vieja tu abuela Vieja tu abuela Diablo Vámonos respetando Escucha esto Jesús Jesús bajó del cielo Lo voy bajando aquí Jesús bajó del cielo Para entregarnos Las enseñanzas de Dios Y aunque hay muchas Enseñanzas en la escritura Me alcanzaría O sea tenemos que pasarnos Años Ustedes por años Han escuchado Han estado escuchando Las enseñanzas de Dios Y han estado aplicando Su vida en diferentes áreas Si de algo está cargado ¿Dónde está mi Biblia? Mi Biblia Mi Biblia Mi Biblia Mi Biblia Mi Biblia Rápido 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 Yo necesito Como un servidor Un seguridad Así que Si porque Estas mujeres Que yo tengo Allá enfrente Ya como andan Con tacones Y están Finteando Necesito gente Que corra Que corra Gracias Este libro Es el tesoro Más preciado Que tú puedes Conseguir En la vida Este libro ¿A cuántos Este libro Le ha cambiado La vida? No hay nada Que tenga Más valor Que este libro Yo amo Amo este libro Bendita este libro Bendita esta palabra Que me dio destino Que me da consejo Que me guía Que me seca las lágrimas Que me da promesa Yo pensé Tú no estás listo Para mí Tú quieres celebrar Casa y carro Celebra este libro La casa y el carro Van a pasar Pero estas enseñanzas Van a permanecer Para siempre Bendita la palabra Wow Alguien que lo diga Bendita la palabra Bendita la palabra ¿Dónde está Huila? ¿Dónde está Huila? Por ahí atrás Sentada Huila ¿Qué tú haces? Ven acá Tú eres Seguridad acaso Ven acá Huila El pastor Huila Él Era duro de matar Fren Ese que viene ahí Vea lo que ven Duro de matar Maloso Mafioso Maleante Marihuanero De todos De todas Todos los demonios Lo tenía Huila Tú nomás le veías la cara Y tú tenías miedo Tú cruzabas para otro lado Mírale esa cara de ciervo Ahora Mira para allá Mira eso Yo le voy a traer una foto De Huila De hace siete años Para que usted venga Que tiene poder Esta palabra Esta palabra Le cambió la cara Esta palabra Le restauró la familia Esta palabra Le dio llamado Esta palabra Le dio valor Las enseñanzas ¿Me está entendiendo? No se trata De quién tú eres Se trata de con qué Te encuentro en el camino La chay Bendita palabra Bendita Las enseñanzas De Dios Y él iba a muchas iglesias Así una Huila Acompañaba a Ester Lloraba Moqueaba Él siempre se arrepentía Cuando Ester lo quería ver Siempre Yo voy a ir para la iglesia Y el man de una vez Se alineaba Aparecía en lo oculto Y todo Dale tres semanas Volvía para atrás Siempre Pero un día Ester comenzó a ir A casa de mi padre Allá arriba Cuando estábamos chiquititos Y Huilar comenzó a llegar Él es mi cuñado Comenzó a llegar Y a veces se fumaba Afuera Apagaba su cigarrillo Y pegaba para el curso Me asomaba Antes subía al curso Y el man tan fuma Y un día Un día Entró y se sentó Y escuchó una enseñanza Y ese día dijo Hasta hoy el cigarrillo Hasta hoy el cigarrillo Alguien puede celebrar Gracias Huilar Alguien puede celebrar Alguien puede celebrar Una enseñanza Una enseñanza puede romper Una debilidad Una enseñanza puede acabar Con una situación negativa El poder de una enseñanza Cuando la enseñanza te penetra Wow Hoy yo vengo a celebrar Las enseñanzas de Dios Yo he visto mucha restauración En muchos de ustedes Solo por las enseñanzas Los he llamado Los he buscado Y les digo ¿Qué te dijo Dios? ¿Para dónde tú vas? Que tú te vas ¿Para dónde? ¿Para dónde tú vas? Tú no puedes ir Para ningún lado Tú cargas una palabra ¿Qué te pasa? Alíneate, levántate Esfuérzate Sé valiente Les he ministrado Les he impartido Sacúdete esa bobería Las enseñanzas Tú has estado en debilidad Pero cuando te escuchas La enseñanza Como que cobras ánimo Tú me estás escuchando Yo no necesito otra cosa La enseñanza Esta enseñanza Jesús Hacía y enseñaba Cristo bajó del cielo Para entregarnos Las enseñanzas del Padre Él dice Yo no hablo Mis palabras Yo hablo Las palabras De mi Padre Eh Macaya Yo no vengo En mi propio nombre Yo vengo En el nombre De aquel Que me envió ¿Dónde está la iglesia Que me está entendiendo? Y las enseñanzas Mira, mira Hay muchas enseñanzas En el mundo Hay muchos Que creen ser maestros Hay muchos Que se creen gurú De diferentes temas Dios mío Pero la única enseñanza Permanente Radical Extravagante Diferente Dios mío Es la enseñanza De Jesús Hay muchos maestros Y profetas Está Mahoma Está La Está Buda Están todos esos maestros Inventados Pero dónde están ellos En la tumba Pero la enseñanza De aquel que está vivo Todavía permanece Después de dos mil años Esta palabra Sigue cambiando vida Sigue cambiando Alguien debe celebrar A Jesús Sigue cambiando Feli Pablo le digo a Timoteo Enseña la palabra La gente Para transformar su vida Solo necesita Esta enseñanza Enseñale la palabra Y tú vas a ver Lo que va a soplar Su vida Porque esta palabra Tiene vida Tiene poder Tiene dominio Tiene autoridad Y hace Convierte el pecado Más rojo En la lana Más blanca Chamaraba Calle Monza Oh, oh Dónde está la iglesia Que me está entendiendo Estoy hablando De esta palabra Sé que se la hierba Marchítese la flor Pero la palabra Del Dios nuestro Alguien trajo Biblia hoy Alguien trajo Biblia hoy Saque su Biblia Saque su Biblia Levántala Su sed La palabra De Dios De Dios Restauración Y vida nueva Palabra Su palabra Más cortante Que espada De Dios Fido De Shea La Bacamanza El diablo Es diablo Hasta que tú Enseñes la enseñanza Hasta que tú Te has entrenado En esta palabra Satanás Tentó a Cristo Pues dijo A mí me enseñaron Escrito está A mí me enseñaron Escrito está Y lo que bien Se aprende Norberto Lewy Ella Donde está La gente Que ha permanecido 25 años 30 años Sonia Satanás Tarandeado Tu barca Sonia Pero no se cae Mi niña Porque lo que bien Se aprende Lo que Oye Tú sabes Por qué El hijo Pródigo Regresó Porque lo que bien Se aprende Nunca se olvida Él sabía Que en la casa De mi padre Hay palabra Hay pan Y yo aquí Comiendo algarroba Me levantaré Por la enseñanza Que me dio Mi papá Y regresaré Donde está La iglesia A la casa De mi padre Siento la unción Aquí Le puso a caer Satanás Puede imaginar Lo que sea Mi niña Pero párate En la enseñanza Las enseñanzas De Dios Las enseñanzas De Dios No tienen Comparación El mundo Dice Ojo por ojo Diente por diente Había una batalla Entre lo que Enseñó Jesús Y lo que enseñó La ley Y la ley Era sólo una sombra De la verdad Que venía después Que es Cristo Y los fariseos Hicieron batalla Y le decía Moisés Nos enseñó Pero tú Que nos enseñas Moisés Me enseñó Ojo por ojo Y diente por diente Dice Pero eso es ley Mi enseñanza Tienen un aroma Diferente Cargan aceite Mis enseñanzas Tienen gracia Mis enseñanzas Dice Al que te maldice Bendice Lo me está entendiendo Era vaca Manceteria Si tu enemigo Te pide agua Dale de bebé Si tu enemigo Te pide Tiene hambre Dale pan A mi enemigo Si Mis enseñanzas Dice Bendice Al que te maldice Bendice Al que te maldice Ayuda A quien te odia Esas son Las enseñanzas De Dios No coja Venganza La enseñanza Dice Yo pagaré Yo pagaré Yo pagaré Dice el Señor Porque ella no se está Vengando de mí Porque tengo una enseñanza Éxodo 14 14 Me enseñó Jehová Peleará Por vosotros La gente no sabe Que tu manejas Varios códigos Y están esperando Que tu reacciones Y porque no reaccionas Porque tengo una enseñanza Ya no vivo yo Ahora la enseñanza De Cristo vive en mí ¿Dónde está la iglesia? La enseñanza De Dios vive en mí La enseñanza De Dios vive en mí Y no voy a tomar Venganza Éxodo 14 14 Jehová Peleará Por mí Dice su enseñanza Y yo voy a estar Tranquila Jehová Peleará Por vosotros Dice la enseñanza Y vosotros Estaréis ¿Qué cosa? Tranquilo Siento a Dios Aquí Esto me ha traído Hasta aquí Félix Esto Esto dice Daimara Que cuando el justo Se cae Se puede poner De pie otra vez La promesa Dice siete veces Cae el justo Pero la enseñanza Dice siete veces Jehová Te levanta Escucha Lo que está diciendo Ahí siete veces Cae el justo Siete veces Te levanta No es un número Específico Lo que está diciendo Ahí es que Todas las veces Que te caiga Todas las veces Te vuelve a levantar Se me fueron Todas las veces Que te caiga Si te caes Una vez Una vez te levanta Si te caes Veinte veces Veinte veces Te va a levantar Él no deja Sus hijos En el suelo ¿Dónde están Los hijos Que han sido Levantados Por el poder Por el poder Bendita Esta palabra Jesús dijo Si aprendemos De Él Jesús dijo Que si aprendemos De Él Tendremos descanso Para nuestras almas Mateo Mateo 28 19 Estoy cerrando Aquí Mateo 28 19 Mira lo que Dice la Escritura 28 Mateo 28 Si Por tanto Vayan y hagan Discípulos A donde Todas las naciones Bautizándolo Este es el principio Que enseñamos El sistema Doctrinal O el sistema Conciliar Primero te da Una clase De un año Bueno ya bajaron O si no De seis meses Antes eran Hasta de dos años Y pico Pero la enseñanza Dice que primero Hay que bautizarte Y después enseñarte No hay que enseñarte Primero y después Bautizarte Primero hay que Bautizarte Y después Formate Porque la formación Es sólo para los hijos Y si no vas a Las aguas No eres hijo ¿Por qué? ¿Por qué me tengo Que bautizar Pasora? Porque eso Te va a hacer hijo Te dan una cédula Cuando vas a del agua Esa es la única razón No es que el bautismo Te va a cambiar Tú puedes salir del agua Y tener todavía Tu varias malamañas Y te pueden durar años Pero eres hijo Y como estás en la casa El proceso Te va a transformar O sea No le tengas miedo Al bautismo El bautismo Solamente te otorga Una cédula de arriba Cédula Te dice que tú eres Hijo de Dios Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Verso 20 Enseñanzas de Dios La acogiste Pero mira aquí Aquí está el secreto De esta noche Enseñándoles A obedecer Lo que Les he mandado A ustedes Lo que el Señor Nos ha enseñado A nosotros Es lo que tenemos Que enseñarle A ustedes Lo que Jesús Le enseñó A los discípulos Fue lo que los discípulos Les enseñaron A la iglesia Por eso Nuestro conocimiento Escritural Está basado En el fundamento De los apóstoles Y profetas Porque fue a ellos Porque fue a ellos A quien se le dio El diseño Y la impartición De la iglesia Jesús le dijo A Pedro Pedro Sobre ti Voy a fundar Mi iglesia Mi asamblea Mi iglesia En otras palabras Nosotros hemos crecido Estamos siendo edificados Por el fundamento De los apóstoles Ya te dije Ok Quiero aterrizar aquí Quiero aterrizar aquí Jesús dijo Que enseñáramos Ya se los dije Antes Lo que el Nos enseñó A nosotros También No dije eso La unción Es nuestra mejor maestra Juan Primera de Juan 2.27 En Reina Valera Primera de Juan 2.27 En Reina Valera Reina Valera Ok Gracias Pero la unción Que vosotros Recibiste de él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie Os enseñe Así como la unción Misma Os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Os ha enseñado Permaneced en él Ya yo te expliqué Es la unción Permanente Dios Todos los días Te está enseñando Algo ¿Cuántos Aprenden Todos los días Algo? La unción Es nuestra Mejor maestra Ahora yo quiero Referirme A tres cosas Súper rápido Por encima Ufa Yo pudiera hablar Esta noche De mil enseñanzas No me alcanzaría La vida Para hablar Tengo años Enseñando Acerca de las Enseñanzas De Dios Pero yo extraje Tres Que yo creo Que son fundamentos Y creo que te la vas A llevar Para tu casa Tres enseñanzas De Dios Que yo pude Extraer Como para Que tú te quedes Con eso Aquí en las naciones La número uno Es que La sabiduría Si algo Yo quiero Que tú Aprendas Esta noche Por favor Escúchame Porque va a ser Muy determinante De aquí De a partir De hoy En todas Las tomas De tus decisiones La sabiduría Es lo primero En tu vida Dile al que te queda Al lado La sabiduría Es lo primero En tu vida Díselo Por qué Pastora Que Vamos a ver Confirmar en la palabra Proverbios 4 7 Voy rápido aquí Estoy enseñando Esta noche La sabiduría Es No pida Primero El marido Pide Pide Primero Sabiduría Para cuidar Al marido No pida Primero El hijo Hay mujeres Que no han parido Un hijo Están Deprimidas Por eso Pero ni siquiera Se han dado cuenta Que tal vez Dios No ha concedido Eso Porque no Tan lista Para ser Madre Porque Los matrimonios Que no tienen Hijo Creen Que al llegar El hijo Los problemas Emocionales Que ellos Tienen Van a cambiar Y eso Es mentira Tal vez Se pueden Empeorar Y afectar Al mismo Hijo Que están Trayendo Al mundo Que no tienen La culpa De nada Lo que está Pasando Me está Entendiendo Si tú No tienes Una buena Relación De matrimonio Y están En conflicto Por la ausencia Del hijo Y creen Que cuando el hijo Llegue El matrimonio Se va a restaurar Estás equivocado Arreglen Primera Los problemas De su carácter Y prepárense Para crear Un hijo En un ambiente Correcto Y para eso Se necesita Primero Sabiduría No pida Aquello Que no estás Listo Para administrar Si Padre Bendíceme Con un trabajo Primero La sabiduría La gente Dios te bendice Con el trabajo Y apenas Consigue Tres meses De contrato Llega tarde Te duele la cabeza Te duele la uña No fuiste Te paraste Después Llegaste tarde Había tranque Para que quería El trabajo Para afuera Y después Anda declarando Que Satanás La puerta Que Jehová Abre No mentiras Te la cerras De tú mismo Por insabio Irresponsable Le estamos echando La culpa A Satanás Por responsabilidad Que son nuestras El Dios No tiene la culpa Que tú llegaste Que siempre Llegaste tarde El trabajo Y te votaron Por malandro Ya conmigo Sabiduría Si Como somos Cristianos Evangélicos Pentecostales Todos los que Queremos espiritualizar Y si no Si la culpa No es de Dios La culpa es de Satanás Pero nunca tuya Nunca tuya Siempre Jehová Porque a mí Satanás Jehová Te reprenda Y tú Para cuando Y tú Y tú Y tú Y tu falda De sabiduría Y tu falda De sabiduría Si la sabiduría Es lo primero Dice la escritura La sabiduría Es lo primero Adquiere sabiduría Por sobre qué Ponte a pensar En cualquier cosa Que tú quieras Sobre cualquier cosa Que tú quieres Pide primero Sabiduría Adquiere Discernimiento Verso 8 Rápido Estímalas A la sabiduría Y ella te exaltará Abrázala Y ella te honrará Verso 9 Te pondrá En la cabeza Una hermosa Diadema Y te obsequiará Una bella Corona En otras palabras Por ser un hombre Y una mujer sabio Vas a brillar Levanta tus manos Sopla en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Sobre tu vida Ahora Una poderosa Unción De sabiduría Llega a tu vida Ahora Como don Y llega Como fruto Recibela En el nombre De Cristo Jesús Espíritu Santo Paloma Con tu gracia Desciende Ahora Sobre esta iglesia Tu palabra Dice Que aquel Que está Falto De sabiduría Pídase La Dios El cual La da En abundancia Y sin reproche Tu matrimonio Será diferente Por la sabiduría Tu economía Será diferente Por la sabiduría Tus relaciones Laborales Serán diferentes Por la sabiduría El desarrollo De tu ministerio Será diferente Por la sabiduría Tu vida espiritual Será diferente Por la sabiduría Recibe la hora En el nombre De Jesús Oye Sopló el viento Aquí Sopló el viento Aquí Abrázala 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 Está fluyendo Está fluyendo Está fluyendo Te vas a dar cuenta En los próximos días Te vas a dar cuenta Que te cayó la unción Porque vas a comenzar A pensar Actuar Caminar Discernir La sabiduría Te da discernimiento Vas a aprender A elegir Entre lo bueno Y lo malo Eva Llama Calla Serás un cristiano Una cristiana Una mujer de Dios Un hombre de Dios Efectivo En las tomas De tus decisiones La sabiduría Te va a hacer administrar Todo lo que Dios Te ha dado Ninguna cosa Vas a perder Nada de lo que Dios Ha puesto en tu mano Se va a caer por tierra Porque la sabiduría Te hará Preservar Todo lo que Dios Te ha dado Alguien que diga La recibo Wow Chama Imparto De lo que Dios Me ha dado Desde que tengo 19 años Dios me ha dado Don de sabiduría Y cada vez Que oro Todos los días Siento que Dios Añade más Pablo dijo Efesios 1 17 Oro para que la iglesia Tenga espíritu De sabiduría Sopla ahora Sobre todo Toda torpeza Cae por tierra Ahora Toda falta De entendimiento Aún para los jóvenes A nivel académico Escolar Sopla una unción De sabiduría Esas calificaciones Se van a mejorar Tu año escolar 20 24 Será tres veces Mejor que el 20 23 Sabiduría Jóvenes que van A la universidad Mujeres y hombres Que están estudiando En la universidad Carreras universitarias Sabiduría Para que seas El mejor Sabiduría Para los empresarios Ahora Levanten las manos Los empresarios Los emprendedores Sabiduría Para administrar Tu negocio Sabiduría Para expandirte Sabiduría Para crecer Siento la unción Ahora Sabiduría Para multiplicarte Sabiduría Está soplando Está soplando Está soplando Está soplando Vas a ver Los ingresos De tu negocio Multiplicarse Por el poder De la sabiduría Siento el poder De Dios Aquí Escucha Una enseñanza Puede hacer La diferencia En toda tu vida Tu vida Depende De cuánto Sabes El éxito De tu vida Depende De cuánto Sabes El fracaso De tu vida Depende De cuánto Ignoras Tú escuchaste Esa palabra El fracaso De tu vida Está ligado A cuánto Ignoras El éxito De tu vida Está ligado A cuánto Sabes Un sabio Vale por dos Ignorantes Escuchaste Eso Recibe Sabiduría 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 Siento a Dios Aquí Sabiduría Está cayendo Está cayendo Está penetrando Tu interior Yo sé Cuando Dios Está en la atmósfera No vas a ser El mismo Te vas a acordar De mí Por sabiduría Las puertas Que estaban cerradas Se van a abrir Por sabiduría Los contratos Que nunca conseguiste Los vas a conseguir Por sabiduría Los clientes Que perdiste Los vas a recuperar Por sabiduría Tu negocio Se va a expandir Por sabiduría Y profetizo Sabiduría creativa Vas a caminar En diseños Que alguien nunca Antes tuvo Dios mío La gente Se va a sorprender Cerré los ojos Y lo vio a ustedes Literalmente Toma Te voy a dar Recursos económicos Para que expandas Voy a llevar Tu empresa A niveles A niveles Macros Van a trabajar Para empresas Grandes Te voy a dar Maquinaria Grande Te voy a dar Te voy a dar Una estructura Una bodega Un almacén Grande Lo que has visto En sueños Lo que has visto En visiones Chamica Te lo doy De paquía Macetería Expando ahora No tengas miedo No tengas miedo Te doy el recurso Hay diseños De impresión Que solo lo hacen En el extranjero Lo hacen en Colombia Y en Estados Unidos Dice Dios Te voy a dar Te voy a dar Esa máquina Para que lo hagas En tu negocio La puerta cerrada Se abre ahora Sabiduría creativa Crece 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 Palabra de profeta Recibe ahora Más 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 Cuando el profeta Se suelta la palabra Eso va a ser así Tengo que terminar aquí La sabiduría Es como una mujer Que grita en la calle La sabiduría Es como una mujer Que grita en la calle Gente De todas las naciones Aquí estoy Vengan a abrazarme Anhelo caminar Con ustedes Búsquenme Y vivirán Búsquenme Y sus corazones Serán preservados Yo soy la sabiduría Yo soy el discernimiento Abrázame Y te abrazaré Escucha La sabiduría Pon el proverbio En el verso 7 La sabiduría Es lo primero Escúchame La sabiduría Es el don Más importante Ahora siéntate Y escucha esta enseñanza Antes de cualquier Don espiritual Algunos de ustedes Ven a los profetas Soltando don de ciencia Tú te llamas fulano Tienes tantos años Tu hijo Y tú dices Wow Yo quiero ese don Claro Está bien O profetizar O tal cosa Como le profetizaba Yo quiero ese don Tremendo Todos los dones Que son como Poderosos Tentosos Eso lo queremos Pero el don De la sabiduría No se ve En la atmósfera Pero se mide Por los resultados Y hay hombres Que profetizan Don de ciencia Declaran Don de ciencia Tienen palabras De conocimiento Y profetizan Pero su resultado De vida Es un desastre Porque Porque aunque Están ungidos No son sabios Hay muchos Ungidos Que no son sabios Porque son Dos dones Importantes El hombre Más poderoso Proféticamente En la escritura En el latinco Testamento Se llama Samuel Palabra Que el tipo Hablaba No caía en tierra Su ministerio Era un éxito Pero no tenía Sabiduría Para criar A sus hijos El otro Hombre Que yo conozco Con más nivel De excelencia En el ministerio Llamado sacerdotal Se llamó Elí Elí El sacerdote Elí Wow Pero aunque Estaba ungido No era un tipo Sabio Y como tú Te pareces A quien te cría Samuel Copió La vida De Elí A nivel Familiar Porque los Hijos De Elí Fueron un Desastre Se comían A las mujeres La comida Eran maleantes Y Dios Trajo Juicio Sobre los Hijos De Elí Y resulta Que quien Crió A Samuel Fue Elí También Y así Qué raro Que los Hijos De Elí Fueron un Desastre Y qué raro Que los Hijos De Samuel También Fueron un Desastre Te escuchaste Gente Unjida Pero no Sabia David Fue un Hombre Ungido Pero la Falta De sabiduría Y discernimiento No lo hizo Ver Que del Otro Lado La ventana Estaba La mujer Ajena Y que lo Que no es Tuyo No se Mira Ni se Toca La Sabiduría Es el Don Más Importante Inclusive Es más Importante Que la Unción Misma Porque Porque la Sabiduría Protege La Unción La Sabiduría Hace que la Unción No se Te suba La Cabeza Por eso Que hay Ungidos Que tú No Puedes Tocar Porque se Le va La Unción Tú No Puedes Hablar Con Ellos Tú No Puedes Abrazarlos Porque Ellos No hablan Con la Gente Caminan Así Son Erguidos No Pisan El Piso Caminan Sobre Las Aguas Porque Porque Son Ungidos Pero son Falta De Sabiduría La Sabiduría Te hace Tener el Corazón Arriba Pero Los Pien La Tierra Te hace Reconocer Que La Gloria De Dios Y No Tuya La Sabiduría Te hace Mantener Siempre Humilde Escúchame Antes de Repartir Cualquier Cosa A Cristo Dios Primero Le dio Sabiduría La Sabiduría A Jesús Se la Dieron Cuando Tenía Dos Años El Poder Se Lo Dieron Cuando Tenía 29 Se Me Fueron Lo Voy A Otra Vez A Jesús Cuando Tenía Dos Años Le Dieron Sabiduría Y Cuando Tenía 29 Casi 30 Le El Poder No Te Va Destruy A Ti El Poder Sin Sabiduría Es Peligroso Porque Te Puedes Destruir Hay Gente Que Cambió El Caminado El Día Que Le Dijeron Que Era Profeta Ya No Se Sienta En La Silla Ya No Camina Igual Ya No Habla Igual Vive Jesucristo Es A su Nombre Iglesia El Cambiado El Éxito Todo Le Cambió Falta De Sabiduría Tú Escuchaste Lucas 1 42 Creo que 52 No me Acuerdo Dice La Escritura Que Y El Niño Crecía Y Se Fortalecía En Gracia Tenía Dos Años Para Con Dios Y Para Con Los Hombres Isaías 11 2 Dice La Escritura También Del Retoño De David Reina Valera Nacerá El Salvador Y El Espíritu De Jehová Estará Sobre Él Y Le dará Que Cosa Sabiduría Espíritu De Sabiduría Lo Primero Que Le iban A Repartir En La Lista Era Varias Cosas Pero Lo Primero Que Le Repartieron Que Fue Sabiduría Primera De Corintios 12 Habla De Los Dones Del Espíritu Santo Pero El Primer Don Que Se Reparte Y A Uno Es Dado Palabra Que Raro Que Está De Primera La Sabiduría Efesios 1 17 Apóstol Pablo Hablando Yo oro Todos los Días Por Ustedes Para Que Dios Le De Espíritu Sabiduría El Proverbista Dice La Sabiduría Es Lo Primero Suena Sencillo Pero Si tú Abrazas Esta Enseñanza Tu Vida Va A Ser Un Éxito Escuchaste Esta Noche Hay Alguien Esta Noche Aquí Que Tenga Alguna Pregunta Que Tal Vez Por Falta De Sabiduría No Ha Podido Responder Ayúdeme Por Favor Con Un Micrófono Esta Noche El Espíritu De Dios Me Pidió Que Hiciera Esto Para Que Trajera Luz Quiero Un Productor Aquí Un Productor Alguien De Producción Un Micrófono Para Que Me Ayude Por Alguien Que Se Mueve Rápido Conmigo Tenemos Muchas Preguntas Todos Tenemos Un Montón De Preguntas Yo Sé Que Ahorita La Cabeza De Ustedes Están Clic Clic Y Esto Cómo Es Y Esto Cómo Es Yo Quiero Edificarlos A ustedes Esta Noche Yo Sé Que Tal vez Algunos De Ustedes Ponte Aquí Mi Cari Cari A Quien Se Parece A Su Mamá Igualita Me Ey No De Verdad Ayer Vi Una Película Vayan A ver Con Netflix De Will Smith No la Vi James No sé Que Un gemelo No Has visto Esa Película Brutal Darren Will Me Es Un Agente De La CIA Un Cáncama Mataba Un Poco De Gente Mal Así La CIA Contratado Papá Y Después Tú Crees La CIA Lo Quiere Pelear Por El Tipo Que Lo Cría Para Que Para Que Fueras Así En Combate Él Tenía Miedo Le Tenía Miedo A Las Abejas Y Tenía Miedo Al Agua Lo Tiró Al Agua En El Proceso De Entrenamiento Y Le La Persona Que Lo Quiere Matar Tiene 25 Años Menos Que Él Mismo Cuando Wilmí Lo Ve El Tipo Era Wilmí Esa Película Subliminal Pero ¿Por qué Era Wilmí? Porque El Tipo Que Lo Entrenó Tenía Un Laboratorio Y Lo Clonó Cuando Lo Mató En El Agua Lo Sacó Y Lo Clonó Con El ADN Y Hizo Un Wilmí Igualito Y En Este Caso El Otro Que Hizo Era Menos Humano Sin Sentimiento Esa Película Es tan Espiritual Eso Fue Un Comercial Pero Cuando La Vi A ella Sentí Que Estaba Mirando Una Película Alguien Tiene Alguna Pregunta Yo He Estado Enseñando La Gente En La Red Me Pregunta Un Montón De Cosas Yo Sé Si Alguien Tiene En La Red Una Pregunta Igual También Pero Aprovechame Que Estoy Gratis Hoy Aquí Quiero Aprovechar Estos Minutos Para Responder Una O Dos Preguntas Pasa Aquí Adelante Y Pregúnteme Lo Que Sea Francamente Pastora Yo A mí Me Dijeron X Oye Cosa Con Relación Al Matrimonio Con Relación A la Familia Deme Un Consejo Algunos Ustedes Están Buscando Una Cita Para En la Oficina No Pregúntame Ahora Vamos Alguien Que Quiera Saber Algo Esta Noche En Base A Sabiduría Quiero Darte El Consejo De Tu Vida Pastora Con Quién Me Debo Casar No Sé Cualquier Pregunta Con Quién Me Debo Casar O Estoy Saliendo Con Una Persona Que Por Ejemplo Una Persona Me Pregunta Una vez Que Cómo Resolvía Eso Porque Está Saliendo Con Una Persona Que Es Un Preso De Salida Le Quería Meter Vario Batazo Pero Faltaba Un Mes Y Se Iba A Casar Con El Preso Pero Un Hombre De Dios Hermana Un Hombre De Dios Si Yo Soy Santa Claus El Hombre De Dios Yo Soy Santa Claus Usted No Me Están Preguntando Pero Mira Mira Como El Espíritu Lo Está Trayendo Pero Prepare La Pregunta Que Quiero Responderte Yo Le Respondí Y tal vez Esta Pregunta Para Alguna Mujer Que Se Quiere Casar Con Alguien Que Está Detenido En La Cárcel No Porque El Que Está Detenido No Es Un Hombre De Dios Pero Escúchame Tú Nunca Puedes Probar El Carácter De Un Hombre Dentro De Una Prisión Porque En La Cárcel Todos son Cristianos Exiliados Presos De Pie Y De Manos No Podían Vivir La Vida Que Estaban Viviendo Y Cuando Salen Se Creen Los Pollos De La Ciudad Y Comienzan A Entrar En Adulterio Y En Queme Inclusive La mayoría Se Aparta De Dios Pero Allá Eran Los Ciervos Hablaban Lengua Rabacanda Cantaban Adoraban Todos 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 Son Cristeros Que Están Presos Entonces Tú No Puedes Casarte Con Una Persona Que Está Detenida Bajo Estas Circunstancias Hasta Que Tú No Puedes Probar Su Carácter Porque Porque Tú No Te Casas Con La Unción Tú Te Casas Con La Persona Nunca Te Papi Que Amoco Me Estoy Llorando Bello Que Vamos Hacer Yo Voy A Mandar El Ángel Dime Pa Ver Va A Mandar El Ángel Jehová La Biblia Que Yo Le Dice Que El Que No Trabaja Que No Coma Se Confundimos La Espiritualidad Con La Responsabilidad Dios Bendice Gente Responsable La Agarraste Esas Son Preguntas Que Se Responden No Te Cases Por un Hombre Porque Está Ungido Te Deslumbra Y Predica Tremendo Siento Que Lo Amo No Tú Te Casas Con Su Cochinada Si Con Que Los Pieles Huelen Mal Tú Sabes Que Hay Mujeres Que Dejan A Los Hombres Porque Los Pieles Huelen Mazamorra No Se Y A su Nombre Esta Noche Parece Sencillo Lo Estoy Diciendo Pero Usted Te Puede Arruinar La Vida Si Tú No Tienes Un Poquito De Sabiduría Yo Le Di La Respuesta A la Persona Esta En Ese Tiempo Creo Que Fue Antes De Pandemia Ojalá Dios La Haya Iluminado Para Que Me Escuche No Sé Que Habrá Sido De La Decisión Que Tomo Pero Recibo Siempre Gente Que Me Nadie Tiene Preguntar Que Me Vengan A Buscar Que Quieren Una Cita Con La Pastora Dale En El 2027 Te La Voy A Dar Una Mano Venga Venga Con Valentía Denle un Aplauso A esa Muchacha Venga Esto edifica La iglesia Como se llama Ella se me olvidó El nombre Oye Toda la Iglesia Conoce A Cecia Denle un Aplauso A Dios Por La Vida De Cecia Esta Niña Llegó A esta Casa Con Una Condición Espiritual Muy Delicada Pero Hoy Mírenla Como Está Bonita Linda Excelente Gracias A Dios Excelente Gracias A Dios Denle un Aplauso Al Dios Que Libera ¿Cuál Es tu Pregunta Rapidito Tú le Agarras El Micrófono ¿Cuál Es tu Pregunta Hija Mi Pregunta Es Que Un En 4% Con El Espíritu En Amor Y En En Repítelo Otra Vez ¿Cómo Tener Un Encuentro ¿Cómo Tener Un Encuentro En Profundidad Con El Espíritu En Amor 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 Para hacer Todo Acord Porque Si No Tenemos Cuidado No Podemos Como Se dice La Palabra De De Su Camino Descarriar ¿Cómo Tener Un Encuentro Más Profundo De Enamoramiento Con El Espíritu Santo Me Me Gusta Esa Pregunta Gracias Se construye No Aparece Se construye Tú tienes Tengo 17 Años Con Mi Esposo Es una Relación Que Hemos Construido Y Tenemos 17 Años Y No Termino De Conocerlo Y Él Tampoco Termina De Conocerme A Mi Entonces Escúchame Nunca No importa Cuán Profundo Sea Tu Relación Con Dios Nunca Terminarás De Conocerlo En Esta Vida Porque Cada Vez Que Tienes Una Revelación De Él Toda A Una Nueva Revelación Cada Vez Que Tienes Una Revelación De Él Es Solo El Comienzo De La Que Sigue Y Cada Vez Que Te Da Otra Es El Comienzo De La Otra Y De La Otra Y De La Otra De La Otra Hasta Que Llegas A La Estatura Del Barón Perfecto Así Que Enamorarse Del Señor Es Literalmente Como Enamorarse Del Hombre Este Que Amas Y En El Proceso Cuando Uno Está Comenzando La Relación De Matrimonio Hay Muchos Choc Hay Muchas Cosas Lindas Que Pasan Yo Recuerdo Que Yo Hablaba Con Papi Tres Horas Cuatro Horas Yanina Llamaba La Y yo No Contestaba Yanina Besa Y Nadie Podía Contestarte Yo Estaba Enamorándome Con Tú Cierra Yo Cierra Tú Cierra Yo Y ahí Nos Vimos Y hoy Tenemos 17 De Matrimonio Y Literalmente Tenemos Esa Relación De Cierra Tú Cierra Yo Pero Ya No Es En El Teléfono Ahora Es Mucho Más Personal Porque No Hemos Asegurado De Construir La Relación De Matrimonio No Pretenda Que Mío Con Tu Esposo No Porque Él No Me Ha Buscado Pero Búscalo Tú Cuando Tú Tienes Hambre Tú No Buscas Tu Plata De Comida Tú Misma Para Una Cosa De Buena Y Para Otra No Arrepiéntete Literal No Te Buscas Búscalo Tú Se Está Bañando Métetelo En El Baño Ven Acá Barón Que Te Quiero Echar Varios Abón Ven Acá Papi Que Yo Soy Tu Toallita Yo Le Hago Bastante Maldad Al Pastor Le Hago Bastante Maldad Y A Veces Me Le Meto Cuando Va A Predicar Me Saca Satanás Te Reprende Me Llamas Satanás Y Que Voy A Predicar Te Quiere Meter Sal De Aquí Que Voy A Predicar Después Le Déjame Terminar Aquí Porque No Me Quedo Más Tiempo Aquí Hay Una Pregunta Que Dice Tengo Un Llamado De Parte De Dios Y Sé Que Fui Escogido Para Predicar Su Palabra Este Y Su Poder Cuáles Son Esas Áreas Por Las Que Debo Velar Antes De Llegar A Estar En Frente De Una Multitud Ok Lo Primero Que Hay que Saber Si Dios Te Todo El Mundo Se Ubica En La Profecía En Las Naciones Nadie Se Ubica En La Iglesia Nadie Se Ubica En El Parque En Calle 8 Todo Mundo Quiere Ver Las Banderas Las Naciones Dios Te Vaya Rusia España No 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 Pero La Biblia También Te Llamas Testigo En Jerusalén En Calle Primera En Arco Iria Nuevo Colón Tú No Quiere Para Naciones Quien Te Dijo Eso Vas A A A A A Primero Vamos A Definir A Donde Te Llamó Dios Te Llamó A Uno O Te Llamó Mucho Todo El Mundo Quiere Estar Ungido Para La Multitud Y No Le Predica A Su Vecino Y Tú Vas Para La Nación Hace Que Si No Eres Fiel En Los Poco Dios Nunca Te Va Poner En Los Muchos Tú Le Puedes Predicar A Uno Tú Le Puedes Predicar A La Multitud Y Aprende A Predicar Porque No Es Lo Mismo Que Tú Predique En Un Lugar Que Tú Tienes Una Gran Expectativa Y Que Dios Se Va Mover Y La Gloria de Dios Y Tal Cosa Cuando Llega Hay Cinco Y Te Desmorona Eso Yo Estoy Esperando Que Bien El Proceso De Un Llamado Grande Depende De Fidelidad En Lo Poco Número Uno Número Dos Depende De La Instrucción Que Tengas Para Llegar A Ser Un Número Uno En Dios Tienes Que Aprender A Ser Un Número Dos Alguien Te Tiene Que Guiar Nadie Crece Solo Nadie Se Dios No Te Va A Permitir Ser Padre De Multitudes Si No Eres Hijo De Uno No Puedes Ser Hijo De Uno Y Quieres Ser Padre De Todos Entonces Es Un Proceso Primero Se Define El Propósito El Propósito Es La Razón Del Llamado Porque El Propósito Viene Primero Que La Vida Antes Que Naciera Dijo David En Tu Libro Estaban Escritas Todas Las Cosas De Mí Antes Que Yo Naciera Primero Viene El Propósito Después Viene El Llamado Después Del Llamado Viene El Proceso Me Entiende Y Después Del Proceso Viene El Cumplimiento A Jesús Lo Formaron 29 Años Para Manifestarse Estrés Pablo Fue Mentorizado O Pastoreado En Otras Palabras Por Bernadé 14 Años Antes De Caminar La Unción Y Tú Hacer Un Gran Número Uno Mañana Es El Manto Del Servicio Si No Puedes Servir No Puedes Liderizar Lava Baño Sirve Amandao Sirve Café Trapea La Iglesia Yo Pastora Trapea Pero si Yo soy El Ungido El Ungido Más Grande Que Yo Conozco Agarró Una Tual Con Un Balde Y Se Agachó Y Le Lavó Los Pies A Doce Hombres Él Dijo Yo Soy El Más Grande De Todos Pero Vine Entre Ustedes Como El Servidor De Los Demás Y Liderazgo No Es Gobernar Liderazgo Es Servir Tú Quieres Ser Grande En Tu Llamado Sirve A La Gente Te Va Amas Sirve No Las Gobiernes No Las Manipule Sirve Sirve A La Gente Y La Gente Te Va A Amar Van A Criticar Y Tú Lo Tienes Que Defender Esa 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 Respuesta Para Esta Persona Lo Otro Dice Pastora Mi Ex Ay Jesucristo Mi Ex Se Fue Y Nos Abandonó Ya Pasaron Siete Años Él Tiene Otra Persona Y Lleva Ese Tiempo Con Ella Yo Estoy Sola Y Puedo Tener Otra Persona Y Puedo Tener Otra Persona Gracias Por La Respuesta Voy a Administrarte Cuando se Acabe Live Te Quiero Escucha Porque Esta Respuesta Es Global Va A Servir Para Mucho Y Tiene Que Con El Divorcio Aquí Vamos A Cerrar Porque No Me Alcanzar Para Hablar De Las Otras Cosas Por El Espíritu De Dios Me Dijo Que Hiciera Esto Yo Pudiera Hacer Un Live Y La Gente Me Va Preguntar Mil Preguntas Me Puedo Pasar Cuatro Hora Respondiendo Porque Si Algo Tiene Las Personas Son Muchas Preguntas Yo Recibo Todos Los Días Correo Vale Dishan Pastora Una Consejería Una Ayuda Esto Que El Otro Que El Otro Porque Todo El Mundo Quiere Hacerlo Bien Pero No Tenemos La Suficienta Sabiduría Como Para Decidir Me Entiende Y Como No Quiero Hacerlo Mal Voy A Buscar El Espíritu De Consejo Eso Es lo Que Hace La Diferencia Entonces No Me Respondió O No Me Dice Ella Gracias Puede Llevarlo Para Ella No Me Dice La Muchacha Aquí No Me Dice Si Ellos Están Todavía Casados Porque Puede Ser Que Puede Ser Hay Dos Lados Hay Un Lado De La Fe De Una Mujer De Dios Yo He Visto Esos Testimonios De Que Ella Determina No Divorciarse Del Marido Aunque El Tipo Se Le Metió Jezabel Y Anda Haciendo Lo Que Le Da La Gana 12 13 14 15 Años Y Ella Se Paró En Una Palabra Y Dijo No Me Voy A Divorciar Yo Conozco Un Caso En El Que Era Un Hombre De Dios Y Engañó Adulteró Con La Mejor Amiga La Mejor Amiga Una De Las Escuderas De Su Esposa Le Quitó El Marido Literal Y Se Fue Con Ella Y Esta Mujer Le Parió Dos Hijos Y Estuvieron Separados Sin Embargo Aunque Muchos Le Decían Divorce Divorce En Un En 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 Dios Dios Le Habló A Y Le Dijo No Te Divorcie Porque Yo Voy A Traer Restauración Tu Matrimonio Tiene Un Propósito Y Esa Palabra La Volvió Loca A Ella Porque Estaba Sufriendo Se Puso Como Un Palo Su Minitero Se Estaba Secando Tantas Cosas Pero Ella Decidió Creerle A Dios Y Pararse En Esa Palabra Decidió Creerle A Dios Y Pararse En Esa Palabra Y Pasaron Cinco Años Del Proceso Y Esta Persona Este Tuvo Dos hijos Con su Esposo Dos hijos Por Fuera Ya está Parada En Una Palabra Porque Tienen Un Llamado Pastoral Y Ella No Puede Dejar Al Esposo Porque Dios Le En Menester Obedecer A Dios Antes Que A los Hombres Y Se Paró Ahí Oró Se Fortaleció Quiero Que Encontró Una Persona Que Le Ayudó A Creer Con Ella Porque Es Difícil Tú Estás Viendo A Tu Marido Con Dos Hijo Paseando Van Al 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 Y Diciendo A Que Dios Te Hablo Que Te Va Devolver El Marido Y Estás Viendo Una Vida Feliz Como Rey De Reyes Con Esa Mujer Y Dos Hijos Y Tú Padeciendo Con Los Hijos Que Tienes Porque Esta Persona Tenía Tres Hijos Ya Y Sus Tres Hijos Estaban Sufriendo Porque No Estaban Con El Hombre Y Ambos Son Cristianos No Que Eran Mundano Cómo Se Se Terminó Dios Te Dice No Yo Tengo La Parte Dos Y Un Proceso Así Diga Conmigo De Repente Una Situación Extraña Así Pasó Y El Individuo Cayó Detenido Y En La Cárcel Lo Molió Dios Y Mientras Él Estaba En La Cárcel Afuera De La Cárcel Ocurrió Un Diagnóstico Aquella Mujer Le Dijeron Que Tenía Cáncer En La Pélvis La Mujer Que Estaba Con El Hombre Que Tenía Los Hijo Cáncer En La Pélvis En El Proceso Se Muere La Amante Se Murió Y Dios Le Dice Ahora Entra Y Ella Comenzó A Visitarlo En La Cárcel Porque Resulta Que En La Cárcel Por Quien Comenzó A Preguntar Él Sabía Que Era Un Hombre De Dios Y Él Sabía Que Lo Que Estaba Pasando Era Mano De Jehová Y Ella Comenzó A Administrarlo Tú Tienes Que Tenía Dios Para Hacer Eso Un Tipo Que Te Engaña Que Te Lacera Que Te Lastima Pero Por Una Palabra Tú Tienes Que Quedarte Ahí Dios El Silencio Es Fuerte Porque No Todo Mundo Está Listo Para Obedecer A Dios En Ese Nivel Pero Yo Le Estoy Diciendo A Ustedes Que La Historia Tiene Dos Lados Ahí Está El Otro Lado Pero No Estoy Hablando Del Otro Lado De Este Lado Y Se Quedó Allí Fue Lo Visitó Lo Ministró Lo Ayudó Como Un Alma Porque Ahora El Quebrantado Era Él Y La Fortalecida Era Ella Y Después De Un Año Y Pico Casi Dos Años Sale De Aunque Usted No La Conoce Diga Conmigo Wow Pero Dígalo Diga Conmigo Wow Eso Existe Claro Que Eso Existe La Cojiste Ese Testimonio Está Ahora El Otro Lado Del Testimonio Es Que Hay Hombres Búscame Un bate Tiene Siete Años Con La Persona La Escritura Dice La Palabra La Enseñanza De Dios Dice Que Si El Hombre Adultera El Adulterio Es Un Permiso Legal De Dios No Es El Deseo De Dios Es El Permiso Legal De Dios Legal O sea Es Oficial Legal De Dios Para Divorciarse Ya Yo He Explicado En Otro Mensaje Que El Matrimonio No Se Rompe Cuando Se Firma El Papel Se Rompe Cuando Se Met El Adulterio Tú No Dejaste A Tu Esposa Cuando Tú Te Divorciaste De Ella Tú La Dejaste Cuando La Quemaste Cuando Metiste Una Tercera Relación En El Matrimonio En El Momento En El Que Él Adultera O Ella Adultera Porque Voy a Hablar De Eso En Un Poca En Estos Día El Incremento De Mujeres Adultera Está Creciendo Y Dios Me Habló De Eso Todos Hablamos De Los Hombres Adulteros Por Hay Varias Mujeres Que Están A Dos Por Un Real Porque En La Escritura Está La Historia De La Adultera Que Trajeron Y Preguntaron Dónde Está El Otro Ella No Durmió Sola Pero La Trajeron A Ella Y Ahora Hoy Hablamos De Los Hombres Adulteros Pero Y Ella Con Quien Durmió Ella Con Quien Durmió Él Con Quien Con Él Ah Tú No Quiere Saber Que Está Guapo Que Tiene Candadito Vigila Mamá Porque Le Gustan Ella Y Le Gustan Ellos También Tú Ves Que Bailan Así Sacan La Lengua Viva Vivo Viva Vivo Y A su Nombre Hay Principios Y Hay Principios Mi Consejo Es Uno Pero La Enseñanza Te Da Permiso Se Han Pasado Siete Años Y Todavía Permanece Con Ella Tu Pregunta Si Eres Libre Claro Que Eres Libre Para Ser Como Quieres Conforme A Tu Voluntad Porque La Biblia Dice Que A paz Nos Llamó Dios A paz Nos Llamó Dios Y No Puedes Amar A Los Demás Si No Te Amas A Ti Misma Y La mayoría De Las Mujeres Que Se Quedan Soportando Una Me Preguntó Una vez Pastora Mi Esposo Me ha Engañado 15 Veces Lo Tengo Que Dejar A La Que Ministra Es A Ti Tú Tú Estás Endemoniada Mi Niña Cómo Tú Te Sientas Aguantar 15 Adulterio Que Tú Eres Una Piñata O Qué Qué Te Pasa 15 En Serio A Ti Es Que Hay Que Ministraste Tú Eres La Que Está Mal No Se No 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 Aquí No Se Trata De Lo Mío Lo Tuyo Lo Nuestro La Biblia Dice Que El Hombre Debe Vivir Con Dime Hijo Ok Preguntándole O sea De su propio Punto de Vista Cómo Usted Supo Que Era La Persona Correcta Cómo Saber Que Es La Persona Correcta En El Momento Que Se Va A Tomar Una Decisión ¿Cuál Es Tu Nombre Jonathan Y ¿Cuántos Años Tiene 25 Y ¿Eres Soltero? Si Búsqueme Una Bolsa Búsqueme Una Bolsa Para Tapar Cuida Satana ¿Te gusta Una de Aquí? ¿Te gusta? Dímelo Dímelo en Secreto Dímelo en Secreto No, no, no Ya me Dio Que le Gusta Una Que le Gusta Una De Aquí Voy Voy a Sacar Un Papelito De La Tómbola Ok ¿Cómo Saber? ¿Cómo Saber? Si Esa Persona Es la Indicada Papi Ven Acá Yo creo Que Tú Puedes Ayudar Aquí Yo doy Una respuesta Pero yo creo Que tú Puedes Ayudar Aquí ¿Cómo Te ayudó Dios A ti A saber Que Que Era Yo No Él Conmigo Cuando yo Lo conocí Él Mandó Flinting Buco Déjame Responder Ahora Me va Si No me Ponga Ayudemos A Jonathan Bueno Jonathan Esto Eso le Pasa Creo Que A todos La mayoría Que en esa Posición No sabe Si la Persona Que Está Deseando Es la Que Dios Tiene Para Sí Pero Algo Claro Y Clave Queda En esta En esta Posición De que Dios Siempre Te va A hablar Así Es O sea Nunca Dudes El Elegir Porque Dios Siempre Te va A hablar El problema Está En que Tú No Quieres Escuchar Lo Que Dios Está Diciendo O sea Dios Te lo Va A hablar Ya sea Por Sueños Ya Dios Te lo Te lo A hablar Tal Por La Conduta De La Persona O Tal vez Dios Te lo A hablar Por Otra Persona Ya sea El pastor Un amigo Pero Dios Siempre Te va A hablar Entonces En esa Posición Ya te toca A ti Elegir Nunca Será Una decisión Al azar Porque Dios Quiere El bien Para Ti Y Dios Es Padre Cuanto Me Dicen Amén Acá Ningún Papá Ningún Papá Cuando Ve Al Futuro Yerno O sea Nunca Se hace De la Vista O De Nunca Mira Para Rompeola Todos Los padres Toman Notas Y Dicen Que Esa Persona Yo Creo Que No Es Para Ti Todos Somos Así Como Padre Entonces Dios Como Papá Tiene Ese Carácter Así Que Él Te Va A Saber A Ti Si Esa Persona Es La Que Es Para Ti O No Es Para Ti Te Toca A Ti Entender De Que Dios Que Estaba Hablando En El Caso Nuestro Nosotros Nos relacionamos Casi Dos Años Un Año Y Pico Amigos Porque Estaba Duro No Es En El Proceso De Nuestra Relación Dios Le Mostró Un Sueño Una Vez Yo creo Que Ya Lo Conté Tú Lo Escuchaste Ese Día No Si Fue Ese Sueño Que Dios Le Mostró Donde Habían Varias Muchachas Se Le cae Una Moneda Una Bolsa De Moneda En El Suelo Y Todas Corrieron Cogieron Una Bolsa De La Moneda Y Yo Mantuve Mi Mirada Fija Hacia Él Él Soñó Eso Se Despertó Y Me Lo Contó Y Él Ya Confirmó De Que Yo Era La Persona Aunque Tenía Interés O Veía O Varias Muchachas Por El Perfil Espiritual Y Ministerial Que Él Tenía Estaban Fijándose En Él Pero Él Se Dio Cuenta Que Era Yo Y Eso Él Lo Obedeció A La Guianza Del Espíritu Santo Obedeció Nos Relacionamos Casi Como Un Año Después Fuimos Novio Un Año Más Verdad Y Nos Casamos El 24 De Marzo Del 2006 Por Lo Civil Y El 8 De Abril Por La Iglesia Ya Han Pasado 17 Años Ese Sueño Fue Determinante Siempre Dios Se va A hablar De Alguna Y Otra Forma Y Dios Siempre Te Va Hablar En La Medina En La A Ti Es Conquistarla Tú Nunca Sabes Si Es La Mujer Si No Te Acerca Que Señor Promuestra No Acércate Conocela Invítala A un Café Y También Hay Mujeres Hay Mujeres Que Quieren Una Relación Pero También Son Cerrada También Son Cerrada Te Están Saludando Y Hermana ¿Cuál Es tu Bendiga Para que Tú Quieres Mi Nombre Te Vas Quedar Soltera Toda La Vida Si Tú Piensas Que Todo El Mundo Te Están Ladrando Tiene Que Ser También Un Poco Abierta ¿Me Está Entendiendo? No es Que Ya ¿Cuándo Nos Vamos A Casar? Y Te Están Preguntando Apenas Tu Nombre Y Tú Te Quieres Casar Mañana No No Funciona Así Aquí También Quiero Ayudarlo ¿Qué Pasa? Esto También Se Tiene Mucho Prejuicio Mucho Temor Con La Relación De Noviazgo O sea No se Vale Tener Una Novia Por Mes Una Novia Por Año Exactamente Aquí Es Importante Pero O sea Si Hay Que Entender De Que Una Relación De Noviazgo Es Preciosa A La Final Si Él No Sabe Si Es La Persona Él Se Puede Lanzar En El Noviazgo Porque El Noviazgo También Le Va Confirmar Si Antes De Dar El Paso A Pedirle Que Sea Su Novia Él No Está Seguro Aún Así Se Puede Lanzar Pero En El Noviazgo Lo Más Seguro Que Él Va A Descubrir Que No Es La Persona Que Se De Cazar Entonces Tú Puedes Tener Un Noviazgo De Diez Año Y Vale Romperlo Verdad Que Se Entendiendo O sea El Noviazgo Vale Sabiendo De Que No Era La Persona Correta Y Después Quiera Divorciate Por Eso Que Las Relaciones De Noviazgo Son Para La Gente Madura Por Eso En Esta Casa No Le Permitimos A Ningún Menor De Edad Tener Una Relación De Permiso Para Que Tuviera Un Noviazgo Oficial Tu Hija Con 17 Años No Tiene Madurez Para Llevar Una Relación De Noviazgo Ningún Oficial Porque Ya Le Pica Aquí Le Pica Acá Le Pica Por Todo Lado Y A Él También La Quiere Rascar Entonces Eso No Va A Funcionar Viene El Embarazo Y Destruye Lo Que Hubiera Podido Ser Bonito Me Que 18 Años Hasta Tu Hija Madura Porque A veces Tiene 25 Y Parece De 13 Entonces Dale La Libertad De Acuerdo A Madurez Que Ya Puede Manejar Eso Es Importante Entonces No Permitimos Relaciones Menores De Edad Y Hemos Sufrido Aquí Alguna Cosa Porque Cuando Venimos En El Choque Los Líderes Con Que Esta Relación No Puede Permitirse Pero Mi Mamá Me El Pastor Si Su Mamá Le Da Permiso Yo Que Le Voy A Decir Si El Padre De Familia Está Por Encima Del Pastor Aquí Es Importante Aclarar Las Cosas Y La Iglesia No Cría A Nadie Padre De Familia Cría Sus Hijo No Que Líder Cría Sus Hijo Que El Pastor Cría Sus Hijo Que Son Suyos Yo Tengo Los Míos Y Los Crío A su Nombre Se Puso Seria La Conversa Hay Otra Cosa Importante Y Es El Tema De Relacionar Los Propósitos Me Está Entendiendo Tú Te Vas A Relacionar En La Relación Tienes Que Acercarte Para Conocerse La Parte Que Te Compete A Ti Y Dios En El Proceso Se Va A Señal Nunca Establezcas Un Noviazco Para Probar Porque Así Los En La Iglesia Que Andan Cuatro Meses Con Una Después A los Seis Andan Con Otra Después A los Siete Meses Andan Con Otra Y Después Quieren A Otra Y Tú Quieres A Toda No Porque Están Teniendo Reacciones De Noviazco Para Probar No No se Tiene Una Reacción De Noviazco Para Probar En El Momento Que Siente La Responsabilidad De Establecer Un Noviazco Camino Un Matrimonio La Relación De Noviazco Se Establece Para Caminar El Matrimonio Para Caminar El Matrimonio Y En El Proceso Del Noviazco Determina Si El Matrimonio Se Va A Porque Todo Conjuga A Favor De Los Dos Uno La Atracción Física Es Importante Número Dos La Espiritualidad De Ambos Tiene Que Relacionarse Con Una Person Que Tenga Vida Espiritual Y Aquí Es Importante Escúcheme Esto Puede Ser Que Él Tenga 25 Años Y Que La Muchacha Que Le Gusta Tenga 30 No Pasa Nada Con Eso Pero Puede Ser También Que Espiritualmente Hablando La Muchacha Tenga 10 Año A Nivel Espiritual Y Tenga Uno Hay Un Problem Aquí No Te Puedes Casar Con Una Persona Que No Tenga Un Nivel Regular De Vida Espiritual Igual A La Tuya Porque La Persona Como Acaba De Nacer En Dios Todavía Va Caminar En Ciertas Debilidades Que Tú Ya Superaste Y Te Y El Enemigo Todavía Está Rondando Me Está Entendiendo Pero Tu Vida Espiritual Ya Está Diferente Por Ejemplo Si Tu Vida Espiritual Está Caminando Al Ministerio Tú No Te Puedes Casar Con Un Recién Convertido Porque Va Chocar Ministerialmente Hablando Él No Va Entender Que Tú Tienes Que Servir a Dios Hay Mujeres Que Ya Están En el Riel De Servir La Pasión Por Servir A Dios Pero Como No Está Eso En Su Corazón Tu Matrimonio Va A Tener Un Problema Tienes Que Casarte Con Una Persona Que También Le Gusta Servir A Dios Otro Consejo Que Creo Que Le Puede Servir Mucho Jonathan Hoy Está Aprendiendo Demasiado Creo Que Va Salir Aquí Resuelto El Que Te Quiere Te Lo Demuestra Si Entonces Esto Hay Que La Persona Te Quiere Y De Veras Nadie Merece Estar Con Quien No Te Quiere No Merece Ni Si Quiera La Persona Ni Tú Entonces Jonathan Tú Vas A Descubrir En Esta Etapa Donde Tu No Se Puede Se Que Tenga Una Lesión O Varias Tú Vas A Descubrir Si Esa Persona De Veras Te Quiere Porque Lo Va Demostrar Y Uno Lo Va Demostrar Con Tiempo El Que Te Quiere Nunca Va Estar Tan Ocupado Que No Te Va A Poder Atender Que No Te Va A Ver Un Chat O O sea Esas Señales Son Muy Determinantes Para Que Tú La Tome En Cuenta Ahora Si Tú La Ignoras Ahora Y Te Haces Loco Cuando Empieces A Sentir El Abandono En La Relación Ya Formal No Vas A Saber Ni Qué Hacer Pero Son Detalles Muy Claros Muy Notorios Eso Tú No Vas Tener Que Hacer Mucho esfuerzo Para Verlo Muchas Gracias Dele un Aplauso Al Señor Por Ellos Gracias Papito Lindo Cuanto Ha sido Identificado Esta Noche Dice Que La Última Pregunta De La Concedora Importante Que Decisión Debo Tomar Cuando Apenas Hace Cinco Hace Cinco De Octubre Me Acabo De Casar Y Descubrí Que Me Ha Mentido Desde Hace Un Año Que Estábamos Conviviendo Y Congregándonos En La Iglesia Fuerte O sea Le Estaba Mintiendo Se Casaron Pero Durante Toda La Reacción De Un Año Consumía Drogas Wow 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 Está Viendo Porque Necesitamos Sabiduría Y Discernimiento Wow Fuerte Fuerte A veces Me quedo Sin respuesta Ante Cosas Como Esa No Porque Me Pongo De Lado Los Zapatos De La Persona Yo Nunca He Tenido Experiencia Tener Una Relación Con Alguien Que Consume Droga Pero Yo Sé Que La Drogadición Una Atadura Terrible Y Es un Proceso Porque Tu Cuerpo Te ha Intoxicado Tiene que Haber Un Proceso De Liberación Muy Fuerte Allí Y Él Le Ocultó Eso Durante Todo Ese Tiempo Y Ahora Después De Un Año Que Se Casaron Ella Descubrió Que Consume Droga Eso Obviamente Va A afectar En Sobremanera Su Matrimonio Mi Consejo Mi Consejo Yo No Puedo Dar Una Determinación Sobre La Situación Pero Mi Consejo Espiritual Sabio Es Corran Con Los Pastores A La Distancia Es Imposible Que Podamos Ayudarlo Y A veces La Gente Busca Ayuda Internacional Y Tiene Pastores En Casa So Yo Recomiendo Ante Esta Situación Que Es Grave Que No La Calles Y A veces Se Callan Cuando Están En Posición De Liderazgo Pero No Importa Porque La Vida Es Oro Que Haya Suficiente Espiritualidad En Los Pastores Para Tratar La Situación Que No Los Dañe Sino Que Haya Una Restauración Obviamente Hay Que Entrar En Un Proceso Espiritual Y En Un Proceso Psicológico Tasha En Este Sentido Verdad Un Proceso Psicológico Y Un Proceso Físico De Desintoxicación Todo Eso Son Varias Ayudas Que Hay Que Recibir Allí Para Ese Proceso Porque El Tema De La Droga Es Este Bastante Fuerte Cuando Se Han Edificado Esta Noche Con La Palabra De Sabiduría Cuando Pueden Darle Aplauso Al Señor Esta Noche Vamos Si Se Lo Vas A Dar Dese Lo Fuerte